Bueno amigos, ya hemos llegado aquí a la feria de pescados. Si es que vienen amigos, para que se ubiquen tienen que quedarse ¿dónde, José? Acá estamos en Porfinal Los Andes, ¿no? Miren, para que se ubiquen, aquí al frente hemos visto lo que está en la Universidad, la UTB. Universidad Tecnológica Boliviana. Es frente a esto. No están todas las caseras, porque ya estamos viendo aquí que hay puestos vacíos. O recién están saliendo, miren. Creo que recién están saliendo, ¿no José? Creo que sí, esta pandemia les ha afectado a las caseritas. Se han empezado a dormir un poco más. Y aquí también hay lo que son pescados fritos, ¿no? Todos los pescados. Carachi, mauris, pipejerrey, sábalo, trucha. El guayaque, el delicioso guayaque, que es un caldo de pescado, amigos. Todos los pescados que se ponen acá en la Utiticaca, ¿no? Aquí están los pescaditos. Vamos a preguntarle aquí a la casera. Caserita, ¿cuánto es el sábalo de la libra? Aquí, vean el tamaño de mi mano. Ya es todo el pescado. Está 40 bolivianos el sábalo entero. Gracias. Gracias. Aquí está bastante sábalo, el sábalo congelado. Vamos a preguntar en otro lado. Buen día, caserita. ¿Cuántos han pescado entero, casera, el sábalo? Este es más grande, amigos, ¿pueden ver? Debe ser unas seis manos. Está a 50 bolivianos. Gracias. Hasta luego, casera. Caserita, ¿cuántos hará la trucha? 85 bolivianos la lata. ¿Cuánto pesará de estos? ¿Cuántas libras será uno de estos? Me da bien poquitas. ¿Son fresquitos? ¿Cuándo ha llegado, casera? Esta mañana. ¿De dónde traes? ¿De Guaqui? ¿De Saguadero? De Saguadero. Bien fresquito. Ahí está, tres libras. Tres libras, 30 bolivianos. ¿Cuánto está el balde de caserita de pescado? ¿De la tejerrey? Por la roba. ¿Aroba? ¿Cuánto está la roba? 600. 600 la roba. Como pueden ver, amigos, la roba de trucha, 340 bolivianos. Las libras, 17 bolivianos de ISPI. Dejerrey, más pequeñitos. A 15, amigos. 15 bolivianos. Yo me acuerdo que se volvía a comprar el ISPI más barato, amigos. Se volvía a comprar con 8 bolivianos, 5 bolivianos la libra. Creo que ha subido. Bueno, hace mucho tiempo que no compro el ISPI, amigos. Y es por eso que ha subido, ¿no? Aquí solo es por mayor. ¿Seguro? ¿Por qué es por lata? Solo por latas. 360. El precio estándar de la trucha es 360 bolivianos, ¿no? José, la roba. Sí, la roba. Sí, la roba. Si ustedes calculan, amigos, en una roba aproximadamente vienen 50 libras. A 360 es menos de 10 bolivianos por libra, ¿no? Sí conviene, ¿no? Pero bueno, eso es para vender, ¿no? Para comer, no creo que te compres una libra, ¿no? Porque, amigos, donde yo suelo comprar, que es en el mercado del cementerio general, ahí la libra te venden a 12, 13 bolivianos. Aquí igual nos dijo la libra ha salido a 10. Yo creo que si llevas un poquito más, unas 5 libras, te pueden rebajar algo. Creo que eso es todo, amigos. Después no encontramos nada más por aquí. Aquí hay hartos camiones, ¿no? Que habrá, a ver, vamos a ver. Miren, amigos, aquí ha llegado hartos camiones. ¿Qué puede ser? A ver, vamos a ver. ¿Qué venden aquí? Allá también hay pescados, José. Mira, aquí hay surubí, paiche, corvina, sábalo, bagre, pacú. Ahí, hay otro tipo de pescado, ¿no? Aquí estamos con el sábalo. Sábalo. Cuatro pesos. Buenas, caserita. ¿Qué pescaditos tienes el día de hoy para ofrecernos, casera? Tenemos surubí. ¿Cuál es el surubí, caserita? Este es el surubí. Este es el surubí. ¿Y cuánto está la libra de esto, mamita? El kilo 35. El kilo 35 bolivianos. Sí. ¿Este qué pescadito es, casera? Es para ti. ¿Para ti? Para ti. ¿Para mí? Para ti. ¿Cuánto está el kilo de esto, libra? 30. 30. ¿30, casera? Sí. ¿Estos pescados, de dónde los traes, casera? De rurre. ¿De rurre? Sí. ¿Son de río, no? Son de río, natural. ¿Qué plato podemos preparar con este pescado? Hacer chicharrón de surubí. Puedes hacer como lechón al horno también, sudado. A la parida. Dependiendo de uno. A la parida igual, ¿no? Sí. Y este bigotón de aquí, caserita, ¿qué pescado es? Es la cabecita de surubí. ¿Ah, es la cabeza? Sí. Ah, son bien feos, ¿no? No, no. Es un sábado, ¿no, casera? Sí, sabalito también. ¿Cuánto está el sábado? Es 4 en 20, 5 en 20. Ah, y está más barato aquí. Sí. Más barato. Pueden ver 5 por 20, ¿no? Sí. ¿Qué días están aquí, caserita? Todos los días casi, todos los días. ¿Desde qué hora ya se pone en casa? A las 5. ¿5 de la mañana? A las 5 de la mañana. Ah, no solo es martes y viernes, ¿no? Pensamos que ahora es solo martes y viernes. No, todos los días es casi. Ahora es mejorado de pescado. ¿Y tal vez haces alguna entrega por más cantidad, es más barato? Por punta. ¿Cómo es por punta? Sábado es la punta de 20 pescados, está 80, 60, hasta 70 bolivianos. Ah, 20 pescados. Sí. Dependiendo del tamaño también, ¿no, caserita? Sí, del tamaño. Ya, caserita. Aquí veo corvina. Esa corvina no tienes, ¿no? No, no tengo. No tiene, no. Corvina igual de ríos, ¿es? Sí, sí, todo es cío. Que yo conozco la corvina de mar. Ah, no, todo es cío. Ya, caserita. A ver, vamos a ver si nos volvemos para llevarnos uno de estos. Ya. Ya, gracias. Buen día. Sí, bien. Aquí ya se venden por punta. Aquí ya se venden por punta, amigos. A los sábalos. Una punta son 20 pescados que salido te dan a 3 bolivianos. Desde 3 bolivianos el sábalo. Esos cosetes creo que te lo venden a 10, ¿no? Claro que sí. Son grandes. La punta a 4, amigos. Es el precio estándar 3, 4 bolivianos. Y no son tan pequeños. Yo creo que estos sábalos, los que lo venden, cuando vas a comer un sábalo frito, te dan la mitad, ¿no? Claro, y te cobran, pues, por lo menos unos 40, ¿no? Porque, supuestamente, te están dando buena carne, pero... Buen precio, amigos. Buen precio, la verdad, nos sorprende. Y esos camiones que hemos visto son puros sábalos. ¿Sí, no? Sí, puros sábalos, amigos. Llegan de Río, de Rurre. La única señora, la que estaba ahí, era la que traía pescados de Rurre Navaque. De otro lado, ¿no? De Río, nos dijo, ¿no? Que son de Río. La verdad, amigos, yo pensaba que era solamente esa filita que estaba allá, donde hemos preguntado. Incluso las caseritas a este lado son más amables. Sí, ¿no? Allá alguna que hemos preguntado y se nos ha molestado un poco. Porque si no les compras, ahí está. No está prohibido preguntar si no les vas a comprar. Bueno, entendemos su molestia, ¿no? Que vengan gichos a preguntarte y te digan, no, solo para grabar no da tan bien, pues, caseros. Así que ya saben, a estos, aquí, los que venden aquí en camión, los encuentras todos los días desde las 5 de la mañana. Aquí en el final de los Andes. Bueno, hasta aquí es, ¿no? Bueno, hasta aquí es, los sábaros, vean cómo se llevan por punta. Josué, ¿ya decidiste qué pescado te vas a llevar a casa? Bueno, yo quería un pejerreño, pero acá está más económico el sábado. Bueno, plata mal, así que creo que nos vamos a estar llevando unos sábaros. Los sábaros para meterlos a la parrilla con su limoncito chobi. Bueno, amigos, ha sido bastante interesante, ¿no? Porque me sorprende, a mí, yo nunca he visto que te vendan un sábaro a 3 bolivianos, 4 bolivianos. Y estos, por lo menos, el sábaro debe estar entre 25 centímetros o 30, ¿no? Sí, son grandes, amigos. Son grandes los sábaros. Si tú compras un pescado de ese tamaño, yo creo que tranquilamente lo venden en 10, 12 bolivianos. Con esos precios que nos sorprendieron, nos despedimos del video, ¿no? Pedro, muestra, José, ¿qué te estás llevando? Bueno, acá estamos llevando los ricos sábaros. Nos dijo la casera que está fresco. A ver, vamos a hacer la prueba. Estamos dejando su número en el enlace en la descripción, amigos, de la caserita. Nos lleva a 5 bolivianos cada pescado y es grande, amigos. Si ustedes compran por punta, les va a rebajar algo más. Si quieren para vender. Claro que sí. Y también le llega a muchos pescados que es para la parrilla, así que ya vamos a estar ahí. Va a llegarle pacú también, ¿no? El pacú es muy deliciosa la parrilla, amigos, si ustedes lo han probado. Y si no, tienen que probarlo. Ahora, ¿llegamos al final, no, José? Claro que sí. Y, pues, bueno, recordarles que si este video llega a los 500 likes, vamos a estar viajando también a Desagüadero a averiguar los precios. Vamos a mostrar los precios de cada prenda, de cada cosa que encontremos. Precio por mayor y por unidad también. Bueno, no se olviden. Entonces, darle su like a este video. Comenten, ¿no? ¿Qué pescado les ha parecido más económico? O si conocen algún lugar donde lo venden más barato, podemos ir igual a hacer un documental ahí. Claro que sí. Y esto fue One is Two. Suscríbanse. No se olviden suscribirse, amigos. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!